Un emprendimiento que se origina por una iniciativa de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y desde el primer momento, junto con las otras instituciones universitarias de la ciudad, hemos trabajado junto a empresarios, ONG y personas que se han acercado a lo largo de estos meses para la organización de esta, que es una fiesta para la ciudad y que permite poner en vidriera todo lo que el mundo empresarial, el mundo productivo, el mundo del conocimiento hace todos los días. Nosotros venimos con una política de puertas abiertas y de un compromiso social alto de la universidad, reconociéndonos como una institución del Estado, que está al servicio de la gente y que su función va más allá que la de formar nuestros profesionales con alto grado académico y responsabilidad social, sino que también tiene que emprender el camino del trabajo conjunto para mejorar nuestra sociedad. La propuesta del señor rector y de tratar de intervenir en alguna presentación en nombre de la universidad, nos concentramos en el desarrollo sustentable de la región a través de los ejes de ciencia, innovación y docencia de la universidad. Entonces, básicamente comenté un poco los resultados de los distintos trabajos que vinimos haciendo en la Universidad de Entre Ríos en el anclaje territorial, desde la nueva oferta de carreras de tecnicaturas, desde acciones que tuvimos en la línea de extensión, particularmente las que nos vincularon a los municipios, como el programa 20-100, en la línea de ciencia, particularmente lo que es los proyectos PDTS y la nueva convocatoria que lanzamos el año pasado y cerró la presentación para el día de proyectos hace muy poco y que todas estas actividades, bueno, y después ejemplifique con algunos de los casos particularmente de mi facultad, también pusimos al servicio del sector socioproductivo, de la población en general, cuáles eran las capacidades instaladas en la facultad de Ingeniería en este caso, pero que, bueno, que es apoyado por vinculación tecnológica como para tomarlo como un ejercicio que después podemos llevarlo a las distintas unidades académicas o distintas sedes de la universidad para seguir trabajando en este desafío que es articular también el sector privado con el sector público.